Muy buenas a todos chicos y bueno, hoy estamos en el postpartido del Clásico y mucho que analizar, mucho que decir sobre el partido de ayer y lo primero es Raquiti, Coutinho y Busqued basta ya, al banquillo vamos a ello bueno pues ayer hubo Clásico y como no, la alineación de Valverde fue un poco la esperada aunque a mi me sorprendió que sacase a Semedo Possegui Roberto yo es lo que quería, finalmente Semedo lo hizo de maravilla hizo un partidazo, fue de los mejores del Barcelona pero también salió Coutinho otra vez ¿qué hizo Coutinho? Nada ¿qué hizo Rakitic? Nada fueron los dos peores del Barça, con diferencia, aquí voy dejando alguna imagen, etc y vais a ver, cogiendo las pérdidas que tuvieron los pases maltaos no han hecho prácticamente nada ayer bien la verdad que Rakitic dio a un palo, sí, pero no me sirve me da igual que le dé el palo, me da igual que marque un golazo si luego hace lo que hizo ayer el otro día contra Valencia, dije, hizo un gran partido porque había hecho un gran partido, había hecho un partido bastante aceptable pero es que ayer, ayer fue lamentable ayer el mediocampo del Madrid comió al del Barcelona y menos mal que estaba Arthur menos mal que estaba Arthur, que fue el único que peleó que controló, etc, pero es que la verdad fue un desastre y Busquets, Busquets si está en forma es de los mejores del mundo en su oposición seguramente sea el mejor del mundo en su oposición cuando está en forma pero lleva un par de años muy mal, muy de bajón, un ritmo muy malo y ayer se vio que no está que Busquets no está, es una pena sí, pero Busquets no está en forma igual de aquí a un mes, igual de aquí a dos semanas está de maravilla y vuelve a ser el Busquets que era entonces, oye, titular indiscutible pero es que ahora mismo, no está no está para correr para atrás, no está para correr para adelante no roba una pelota, está muy mal Busquets y Coutinho, qué hablar de Coutinho Coutinho ayer, otra vez, era partido grande para él no estaba Messi has costado lo que has costado tienes la calidad que tienes, por favor coge las riendas del equipo y para adelante que vale, que no es tu oposición tienes la disculpa de que no es extremo así que por ahí, culpa de Ernesto Valverde es que ayer si no está Messi lo que tiene que hacer es poner dos puntas y un media punta por detrás de los dos delanteros de Suárez y de Malcom pero no, tuvo que poner el 4-3-3 con Coutinho de extremo sabiendo que es que no rinde ahí que no rinde que por supuesto que nadie duda de la calidad de Coutinho a mí me encanta como futbolista, me encanta y siempre que juega digo, confío en él, venga hoy seguramente que le salga algo y hay días que le sale algo contra el Sevilla bueno, dos goles sí pero poco más no hace combinaciones, no hace paredes no tira del carro no se va de nadie y es lo que a mí me está sorprendiendo porque una cosa es que no estés en tu posición que yo puedo entenderlo que no esté cómodo que no se adapte que no se le dé bien, etc. pero lo que no puede ser es que no pongas ganas porque Malcom es mucho peor futbolista que Coutinho Malcom es peor futbolista que él pero las ganas que puso ayer las ganas que puso ayer que no paró de correr de intentarlo puede fallar por supuesto que puede fallar como dijo Guardiola perdonaré que falles pero no que no lo intentes pues es lo que está pasando ahora mismo Malcom lo está intentando pero es que Coutinho ayer fue una vergüenza fue una vergüenza de verdad ayer Coutinho fue una vergüenza y por fin Valverde tuvo los huevos de decir oye pues saco a Coutinho y no a Malcom porque es que ayer Coutinho no estaba haciendo nada estaba siendo nulo y Rakitic lo mismo basta ya de Rakitic como titular por favor cuando esté bien que juegue cuando se lo trabaje otra vez cuando se lo gane de nuevo que juegue Rakitic nos ha dado muchísimo es muy bueno porque es buenísimo vaya mundial que hizo de los mejores del mundial y esos años del Barcelona de los mejores un trabajo ejemplar siempre muy bien sin ninguna queja de él marcando goles es muy bueno de los mejores del mundo en su posición a mí me gusta Rakitic no soy ningún hater de Rakitic pero cuando no está bien cuando hace partidos como ayer lamentables no entiendes por qué Arturo Vidal que está jugando mucho mejor que él no juega como titular es que valió ya de que haya futbolistas por decreto ahí y los que son por decreto es Busquets porque es Busquets y no me da la gana porque Busquets está muy mal este año Rakitic lo mismo encima es que dices que si no hubiese otros claro que hay otros tienes Arturo Vidal que puede jugar donde Busquets o donde Rakitic perfectamente por lo menos te puede fallar un pase pero lo va a dar todo va a poner los cojones la garra y la actitud que pone ayer salió Arturo Vidal y contagió a todo el equipo cambió todo el equipo desde que entró él no hizo grandes cosas no hizo ninguna maravilla pero puso ganas es suficiente y luego hay un chaval llamado Aleña que es muy bueno hay otro llamado Ricky Puts que es muy bueno y hay otro llamado Oriol Busquets que es muy bueno también pues igual hay que pensárselo y darles más minutos a esos chavales porque Busquets y Rakitic ahora mismo no están en forma no tienen ritmo o no tienen ganas o no tienen yo que sé que no tienen pero es que ayer de verdad ya son varios partidos que no puede ser y es una temporada entera que quitando algún partido esporádico y algún gol que te pueda marcar Rakitic parece que ya está y no no lo arregla todo un gol o dos no lo arreglan todo no no puede ser así y Coutinho más lo mismo en Coutinho todavía confío en que algún día Valverde lo ponga en su posición lo ponga de media punta lo ponga de interior durante unos partidos y a ver si rinde porque de extremo no de extremo no Malcom tiene que jugar por delante de Coutinho y es así me da igual que haya costado lo que haya costado tiene que jugar por delante de Coutinho por lo menos de extremo no digo de sentar a Coutinho para siempre ni a Busquets ni a Rakitic no rotaciones y que vayan jugando pero que no tienen por qué ser titular siempre sí o sí es a lo que voy por supuesto que tienen que jugar solo faltaría que estos jugadorazos los tengamos en el banquillo solo faltaría pero por lo menos que tengan minutos y tal pero que no sean titulares porque sí es decir hagan lo que hagan van a ser titulares y es lo que a mí me toca a los cojones porque es que no puede ser es muy injusto para gente como Malcom como Arturo Vidal como Semedo etcétera que cada vez que salen lo dan todo lo hacen bien estén en el banquillo hagan lo que hagan van a estar en el banquillo por detrás de esta gente porque tienen que jugar porque sí y es a lo que voy así que yo creo que valió ya con la broma valió ya y si queremos ganar algo este año si queremos por lo menos competir bien el rey sobre el verde tiene que darse cuenta que tienen que jugar los que mejor estén no los mejores porque seguramente los mejores sean estos seguramente los mejores sean Rakit y sean Busquets y sea Coutinho pero no son los que mejor están y es a lo que voy así que simplemente quería dar mi opinión sobre esto y creo que ya valió la tontería de poner a gente por decreto porque están perjudicando al club están perjudicando al equipo y la verdad que de esta manera no vamos a ninguna parte esta gente tiene que jugar cuando se lo merezca y punto así que nada hasta aquí mi opinión sobre el tema Rakitic Busquets y Coutinho creo que son tres que están jugando porque sí y no puede ser tienen que jugar cuando se lo merezcan como todos y ya está o simplemente cuando estén bien en forma cuando tengan ritmo etcétera no jugar porque me llamo Busquets o porque me llamo Rakitic eso no puede ser porque está pasándolo que ayer que ayer de Madrid en la primera parte nos pasó por encima y es así así que lo dicho dejadme de vosotros en los comentarios copiar sobre esto si creéis que deben jugar si creéis que tampoco jugaron tan mal si creéis como yo etcétera dejadme en los comentarios copiar sobre todo esto suscribiros dejadme like y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!